El armario cogía y toló por las cuatro esquinas del cuarto. ¡Ay, ay, ay! ¿Debajo de mi cama? Ventó papi, saltó de la cama y toló por el bosque oscuro hasta llegar a casa de papi. ¡Shh! 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 ¡Vamos! 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 Cochinito se asomó por la ventana, pero no vio nada raro. Los tres se acostaron en la cama de Cochinito. Pero en ese momento sintió otra vez los nidos extraños que venían del boxeo. Y esta vez Cochinito también lo soñó. No podían dormir. Los tres amigos trataron de darse ajo. Se acurrucaron y repitieron juntos una y otra vez. ¡No les tengo miedo! ¡No les tengo miedo! ¡Nada! Pasó mucho tiempo, hasta que por fin cansados se quedaron dormidos. No les tengo miedo. No les tengo miedo. No les tengo miedo. Algo terrible había pasado. Muy asustada, corrió por el boxeo buscando cazafo y acata. No les tengo miedo. 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 Buscó por todas partes, pero no encontró alguna seña de sus amigos. No les tengo miedo. No son mentores. No se pusieron. No les tengo miedo. No estaban quedando. No? Atomó por la ventana y ahí estaban los tres amigos rendidos en la cama del niño. Eran las diez de la mañana. Llebre golpeó en la ventana. ¡Una calma! ¡Una calma! Gritaron a su cuatrón y a su cochinero. Luego vieron que era llebre. Cochinito quitó el candado de la puerta. Y los tres corrieron afuera. ¡Niebre, niebre! ¡Tuvimos tanto miedo! ¡Vamos que salieron los pantalmas y muchos horribles! ¿Cómo lo sabes? ¡Aquí hay pantalmas debajo de su cama! Bueno, no lo vi, pero sí lo oí. Entonces, por un largo rato, los cuatro amigos hablaron de pantalmas. De pantalmas y monstruos y diosas cosas experimentan. ¡Mientras cochinito servía así! ¡Aquí hay pantalmas! ¡Aquí hayанов! ¡Sí! ¡Aquí hay pantalmas! ¡Aquí hay pantalmas! Muy bien, denle un aplauso